Santa Cruz Santa Cruz, tierra querida Santa Cruz, tierra preciosa Donde todas sus mujeres son hermosas Y se siente la alegría, la alegría sin igual Donde vive la eterna primavera Las costumbres de mi tierra Donde reina el carnaval En la renal Es un lugar tradicional Lleno de encanto Con tu plaza 24 de septiembre La cañota, siete calles Santa Cruz, te quiero a ti Llegamos hasta nuestra madre india Pasando el chiriguano Hasta el río Piraí Me quiero Santa Cruz Extraño Santa Cruz A la gente de mi pueblo A mi compadre Don Andrés Un libro bacalito El masacre de Junoté Con la banda tamborita Curicamba El Aipué Me quiero Santa Cruz A la gente de mi pueblo A mi compadre Don Andrés Un libro bacalito El masacre de Junoté Con la banda tamborita Curicamba Curicamba El Aipué El Arenal El Arenal Es un lugar tradicional Lleno de encanto En tu plaza 24 de septiembre La cañota, siete calles Santa Cruz Te quiero a ti Y llegamos hasta nuestra madre india Pasando el chiriguano Hasta el río Piraí Te quiero Santa Cruz Extraño Santa Cruz A la gente de mi pueblo A mi compadre Don Andrés Un libro bacalito El masacre de Junoté Con la banda tamborita Curicamba El Aipué Te quiero Santa Cruz Extraño Santa Cruz A la gente de mi pueblo A mi compadre Don Andrés Un libro bacalito El masacre de Junoté Con la banda tamborita Curicamba El Aipué 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 Gracias.